¿El iPhone 15 Pro no recibe correos electrónicos? Pruebe estas 12 soluciones rápidas. Hola mis queridos amigos como están espero que se encuentren bien, con buena salud y en el más feliz de los días. Hoy les tengo un nuevo vídeo, ¿Cuál es el iPhone 15 Pro que no recibe correos electrónicos? Pruebe estas 12 soluciones rápidas. Espero que os guste, pero antes de ver el vídeo suscríbete al canal para recibir todo lo nuevo, ahora sigamos la explicación. ¿Tu iPhone 15 Pro no recibe correos electrónicos? Aquí en este vídeo aprenderemos cómo solucionar este problema. Tomas principales si no recibe correos electrónicos en su iPhone 15 Pro, intente actualizar, reiniciar o reinstalar la aplicación correo. Asegúrese de que su iPhone esté ejecutando la última versión de iOS. Verifique que las direcciones de correo electrónico y las contraseñas sean correctas. Verifique la configuración de notificación y recuperación de correo para cuentas de correo electrónico vinculadas. La línea iPhone 15 Pro aparece en titanio natural. Apple Mail es la aplicación más popular entre los usuarios de iPhone, pero a veces todavía hay problemas técnicos que impiden que tus correos electrónicos lleguen a la bandeja de entrada. Esto puede suponer un desastre menor si el correo electrónico es importante, como una oferta de trabajo lucrativa. Entonces, ¿qué hacer cuando su iPhone 15 Pro no recibe correos electrónicos en la aplicación correo? Aquí hay una lista de consejos para solucionar problemas que puede probar si su iPhone 15 Pro no recibe correos electrónicos. La información de este artículo se aplica al iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. ¿Cómo solucionar el problema de que el iPhone 15 Pro no recibe correos electrónicos? Actualice manualmente la aplicación correos y su iPhone 15 Pro no carga correos electrónicos. Intente actualizar la aplicación manualmente para ver si sus correos electrónicos se actualizan. Así es como, inicie la aplicación de correo. Arrastra el dedo hacia abajo en la pantalla y suéltalo una vez que la rueca esté llena. Sabrás que es hora de soltar el dedo cuando sientas una ligera vibración al arrastrarlo hacia la parte inferior de la pantalla. Espere a que la aplicación correo se actualice y vea si descarga nuevos correos electrónicos. 2. Salga y reinicie la aplicación de correo. Lo siguiente que debe hacer cuando su iPhone 15 Pro no recibe correos electrónicos es salir de la aplicación correo y luego reiniciarla. Esto actualizará la aplicación para que pueda volver a comunicarse correctamente con los servidores de correo. Aquí es como, deslízate hacia arriba desde la parte inferior de tu pantalla. Esto revelará las aplicaciones utilizadas más recientemente. Encuentra la aplicación de correo. Desliza hacia arriba el ícono de vista previa del correo para cerrarlo. Vuelva a abrir la aplicación correo y verifique si descarga nuevos correos electrónicos. 3. Comprueba tu conexión a Internet. Su iPhone 15 Pro no recibirá correos electrónicos si no tiene una conexión a Internet que funcione. Asegúrese de que su iPhone esté conectado a una red Wi-Fi o celular. Puedes comprobar esto fácilmente. Abre la aplicación Safari en tu iPhone 15 Pro. También puedes usar cualquier otro navegador. Visita iPhoneGX.com Si no se carga nada, es posible que tengas un problema de conexión. Si tiene este problema, puede probar los siguientes consejos para solucionar problemas. Reinicie su modem y enrutador Wi-Fi. Simplemente desconectelo. Espere aproximadamente un minuto y luego vuelva a enchufarlo. Pruebe con una red Wi-Fi diferente. Active el modo avión. Espere aproximadamente un minuto y luego apáguelo. Configuración mayor que modo avión. Si está utilizando una VPN, desactívela. ¿Esto hace alguna diferencia? Si no hace ninguna diferencia, puedes habilitarlo. Restablezca la configuración de red yendo a configuración mayor que general mayor que transferir o restablecer y phone mayor que restablecer mayor que restablecer configuración de red. Tenga en cuenta que esto borrará las configuraciones de red, como las contraseñas de Wi-Fi, etc. Comuníquese con su proveedor de servicios o proveedor de red. Los problemas con el operador o la cuenta pueden afectar su servicio. 4. Verifique la configuración de recuperación de correo de forma predeterminada. Las nuevas configuraciones de obtención de datos dependen de lo que proporciona su servicio de correo electrónico. Si pago no está disponible como configuración, su cuenta utilizará de forma predeterminada recuperar. Estas configuraciones afectan la forma en que su iPhone recibe el correo electrónico. Para ajustar esta configuración, siga estos pasos. Abra la aplicación Configuración. Luego toque Correo. Haga clic en Cuentas y luego haga clic en Obtener nuevos datos. Asegúrate de que el interruptor esté activado si tiene un fondo gris. Tócalo hasta que se vuelva verde, lo que significa que está activado. También puede ajustar la cantidad de veces que se obtienen los datos en esta página. 5. Verifique la configuración de sus notificaciones. Si su iPhone 15 Pro aún no recibe correos electrónicos, asegúrese de que la configuración de notificaciones para la aplicación Correo sea correcta. Existe la posibilidad de que reciba correos electrónicos sin ser notificado. Para asegurarse de recibir las notificaciones por correo electrónico que desea, verifique la configuración de notificaciones. Así es como, abra la aplicación Configuración. Luego toque Notificaciones. Toca Correo, luego toca una cuenta de correo electrónico. Configure alertas, sonidos e insignias. 6. Actualiza tu iPhone. Si su iPhone 15 Pro aún no recibe correos electrónicos, asegúrese de que su dispositivo esté usando la última versión del software iOS. A continuación, le indicamos cómo buscar actualizaciones de software y actualizar su dispositivo. Toque Configuración, luego toque General. Haga clic en Actualización de software. Si hay una actualización disponible, siga las instrucciones en pantalla para actualizar su iPhone. También puedes actualizar tu iPhone automáticamente yendo a Configuración mayor que General mayor que Actualización de software mayor que Actualizaciones automáticas. 7. Asegúrate de haber ingresado tu dirección de correo electrónico y contraseña correctamente. Uno de los problemas más comunes con el correo electrónico es que su contraseña sea incorrecta. Si cambia su contraseña en otro dispositivo, deberá cambiarla también en su iPhone. Cuando la aplicación correo le solicite que vuelva a ingresar su contraseña, asegúrese de ingresarla correctamente. 8. Reinicia tu iPhone. Un simplemente reiniciar su iPhone puede solucionar el problema del correo. Aquí es como, mantenga presionados el botón de encendido, lateral, y el botón para subir, o bajar, el volumen juntos hasta que vea el control deslizante de apagado. Luego arrastre el control deslizante que aparece en la pantalla. Espere hasta que su iPhone se apague por completo. Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca el logotipo de Apple en la pantalla. 9. Intente iniciar sesión en su correo electrónico en un dispositivo diferente. Si tiene más de un dispositivo iOS, intente iniciar sesión en su correo electrónico en ese dispositivo y vea si se actualiza. Si su correo electrónico aún no está actualizado, el problema puede estar en su proveedor de servicios de correo electrónico. Tal vez su sistema esté inactivo temporalmente debido a un error o una actualización. Llámelos y averigüe cuándo se restablecerá el servicio. 10. Verifique la configuración de su correo. Si su iPhone 15 Pro aún no recibe correos electrónicos, asegúrese de que Apple tenga la configuración de cuenta correcta para su proveedor de servidor de correo electrónico. Aunque Apple establece automáticamente la configuración de tu cuenta de correo electrónico, puedes verificar que sea correcta. Así es como, abra la aplicación Configuración en su iPhone, luego toque Correo. Toca Cuentas, luego toca tu cuenta de correo electrónico. Toque Cuenta para ver la configuración de su cuenta de correo electrónico. Verifique la configuración de su servidor de correo entrante y saliente y asegúrese de que coincidan con la configuración recomendada en la página Buscar configuración de correo de Apple. Consejo profesional, para utilizar la página de búsqueda de configuración de correo en el sitio web de Apple, ingrese su dirección de correo electrónico en el cuadro de texto y haga clic en Configuración de búsqueda. 11. Elimina tu cuenta de correo electrónico y configúrala nuevamente. Es posible que esté experimentando este problema porque la configuración de su correo puede ser incorrecta. Quizás quieras eliminarlo y luego agregarlo nuevamente. Aquí es como, vaya a Configuración mayor que Correo mayor que Cuentas. Busque y haga clic en su cuenta de correo electrónico y luego haga clic en Eliminar cuenta. Ahora deberás agregar tu cuenta nuevamente. Vaya a Configuración mayor que Correo mayor que Cuentas mayor que Agregar cuenta y siga las instrucciones en pantalla. 12. Desinstale y vuelva a instalar la aplicación de correo. Si su iPhone 15 Pro aún no recibe correos electrónicos, intente eliminar la aplicación Correo y luego reinstalarla nuevamente. Toque y mantenga presionado el ícono de la aplicación Correo en la pantalla de inicio. Toque Eliminar aplicación en el menú emergente que aparece. Haga clic en Eliminar aplicación. Haga clic en Eliminar. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y espero que les haya gustado. Y nos vemos en un buen vídeo.